Llegó la fecha, si mañana es 14 de octubre, y ya sabíamos lo que iba a ocurrir el 14 de octubre del 2023. Eclipse anular de sol. Y hay distintos lugares para poder apreciar este evento. Ahora, ojo, porque ahorita vamos a platicar de cómo sí y cómo no. Esto tendrá el recorrido por la República Mexicana a partir de las 9 de la mañana. En la península de Baja California. Y cerrará en la península de Quintana Roo, donde tendrá su máximo esplendor. Uno de los lugares donde se están preparando, porque ahí será casi del 90% que se pueda observar, es Bacalar. Allá está Edgar Galicia. Edgar, buenas tardes. Lucy Alejandro, les pido una disculpa por este maravilloso escenario Bacalar en Quintana Roo. Porque se aproxima uno de los eventos más espectaculares que nos puede ofrecer el universo a los seres humanos. El eclipse solar anular. Y ya es mañana, exactamente pasada las 9 de la mañana. Tendremos entrando ya la sombra de este eclipse por el Océano Pacífico. Va a penetrar hacia Estados Unidos. Bajará por Texas. Y de ahí se va a internar hacia toda la República Mexicana. Pero solamente lo vamos a poder ver en plenitud en tres estados de la República, que es Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En el resto del país será de manera parcial. Pero aquí lo tendremos en 95%. Es decir, que aquí donde vamos a estar nosotros y también en Chetumal, pues se va a oscurecer 95%. Este cielo maravilloso y nosotros lo vamos a recibir en esta maravillosa laguna. Hay que recordar y una recomendación muy importante, es que a pesar de que utilicemos estas gafas de protección que tienen el ISO 1, 2, 3, 12, muy importante mirar con ellos. Obviamente los colocas aquí debajo, miras hacia el eclipse, el anillo de fuego que se va a formar a las 12 del día, aquí hora local. Cinco segundos, bajas la vista, la reposas y otra vez nunca continuo. Es la recomendación. Así que todo listo, están llegando científicos y turistas de todos los países para poder apreciar este fenómeno natural que lo tendremos, insisto, pasadas las 12 en este maravilloso paraíso que es la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. Mi informe.